De esta forma iniciamos este despacho en que los chilenos están tocando las cacerolas, al igual que lo hicieron el día de ayer, y van a continuar desarrollando este tipo de protesta pacífica hasta que el gobierno no reconozca que las AFP fueron creadas por el hermano del presidente de la República, José Piñera, y se transformaron en un fraude, en una estafa que solo privilegió a los grandes empresarios, y que hoy, cuando los chilenos tienen hambre y quieren retirar su 10%, el gobierno, de forma correcta, se nega a esta opción. El caseroleo va a continuar hasta que la autoridad de gobierno opte o los parlamentarios voten el día de mañana por devolver ese 10% a los chilenos que hoy tienen hambre. Con información de este minuto en AMB Radio.